Ayer Pasé delante de tu ventana Una luz tenue la iluminaba Yo te llamé No sé si no me oías o me ignorabas Pero tu puerta siguió cerrada Y vi amanecer Lo había dado todo Por hablar contigo No sé cuánto te extraño Y que sin ti no vivo Me quedé con las ganas de verte y hablar Y salí disparado derecho al bar Al bar de los mal amados Al bar de los mal amados Llegué Muchos amigos ya me esperaban Y como el último siempre paga Los invité Brindé por la pasión que me rompió el alma Con tu recuerdo casi me matas Y me emborrache Iría al fin del mundo Disolado y frío Sabiendo que me esperas Al final del camino Me quedé con las ganas De verte y hablar Y salí disparado Derecho al bar Al bar de los mal amados Al bar de los mal amados Al bar de los mal amados Al mar de los mal amados Hay que ser rico y pobre para querer Se necesitan un hombre y una mujer En el amor lo mejor es corresponder Querer a quien no te quiere, eso es de doler Al mar de los mal amados Al mar de los mal amados ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Al mar de los mal amados A mí no sabe la piel de aguanta Una sirena nació en Sabaná Al mar de los mal amados 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 Al mar de los mal amados